¿Alguna vez habéis visto un conejo con la cabeza torcida? Pues vamos a hablar del síndrome vestibular. Bueno, pues hoy os quiero hablar de un problema que vemos frecuentemente en clínica de conejos. Y os quiero hablar de él porque es muy importante que recurráis cuanto antes al veterinario si alguno de vosotros se encuentra o alguno de vuestras mascotas, de vuestros conejitos, presenta de repente un síndrome que se llama este síndrome vestibular, que es el síndrome de la cabeza torcida. Son conejitos que no son capaces de ponerse derechos y van siempre con la cabeza hacia un lado. Cuando el animal dobla la cabeza, es decir, cuando tiene más cerca del suelo un oído que otro, cuando hace este giro, hablamos de síndrome vestibular. Y es un problema en el órgano del equilibrio, que está en el oído. Es muy importante que acudáis a vuestro veterinario porque siempre se trata de un problema o es muy probable que se trate de un problema infeccioso. Bien infeccioso que ocurre en el oído, bien también parasitario que ocurre en el sistema nervioso central o también puede ser de origen traumatológico, es decir, por haberse podido dar un golpe. Y el tratamiento cambia en función de si es uno u otro problema. Es por esta razón, que siempre es un problema porque es una enfermedad o un síndrome que está imposibilitando que haga una vida normal. Son conejitos que normalmente se van a desplazar en círculo y que dependiendo de la gravedad de este síndrome vestibular que muestre, pues va a poder tener una vida mejor o peor. Pero si os fijáis además, cuanto más nerviosos se ponen, más inclinan esta cabeza. Por tanto, hasta que podáis llegar al veterinario es muy importante ponerlo en un lugar mullido donde no se pueda dar golpes porque hay veces, sobre todo los conejos adultos, que cuando se ponen nerviosos intentan andar, empiezan a dar vueltas en círculo y pueden agravarse el problema traumatológico si se dan golpes en la cabeza. Tenéis que poner muy accesible tanto el agua como la bebida y, como os digo, acudir cuanto antes al veterinario porque, como os he dicho, bien puede tratarse de un problema bacteriano. La pasterela, entre otras bacterias, puede desencadenar este problema. También parasitario, como os he dicho, de sistema nervioso central. Y golpes, que en cualquier caso se deben tratar como una urgencia y no debéis esperar. Siempre acudir cuanto antes al veterinario. Es muy fácil de determinar porque son conejitos en los que empieza la cabeza a tumbarse hacia un lado y además suele cursar de forma aguda. Es decir, es muy de repente. Fundamentalmente además cuando ha sido de origen traumatológico, es en el momento que se haga el golpe, ya empieza a mostrar estos síntomas y debemos actuar cuanto antes. Fundamentalmente además cuando ha sido de origen traumatológico, es muy importante. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!